pero como la naturaleza se apropia de lo que es suyo no de los espacios lamentablemente yo creo que es este edificio sin no se le dio mantenimiento a tiempo ya valió que eso porque por ejemplo aquí las varillas están expuestas entonces eso se va a tener que demoler esta parte porque estructuralmente no es viable se les puede caer algo pero qué triste no porque pues es un edificio súper hermoso y por falta de mantenimiento ya valió y así como estos edificios hay muchos en todas las ciudades por ejemplo en monterrey hay una calzada que se llama calzada madero que pues todos los edificios son de los ochentas de los desde los 50 hasta los 80 arquitectura muy bonita no se le dio mantenimiento a tiempo y pues ahora bien y ¡Gracias! 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 ¿Cómo de arquitectura? O sea, una arquitectura moderna, por así decirlo, con la otra conviven. ¡Ah! Este es un edificio que estaba viendo en el día de ayer. Si notan, tiene como un tipo de farol en la parte de arriba. Este por, creo que 80 pesos, te dejan entrar. Y pues ves todo el, cómo está acomodada una casa de este estilo. Pero lo que más me gustó fue el interior. Bueno, la terraza de la parte de arriba. ¡Gracias! Esta casa fue construida en 1908. Le pertenecía al doctor Álvaro Medina, yo más. ¡Gracias! 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 La casa era 360, porque le da vuelta a todo. Y aquí están las habitaciones. Salían de aquí y salían a la exterior. Entonces, mi pregunta era... ¿Qué pedo cuando está lloviendo? Y me dijo que se quedaran en la parte de abajo. Por eso había como amaqueros. ¡Uh! Un hermoso edificio. Un hermoso edificio. ¡Mamá, chingos! Pasado de lanza. No. ¡Ahhh. ¡As enseñarnos! Así, ¡qué。。 ¡Ah! Gracias por ver el video.